irte 4 horas la concha de tu vieja que fue un anónimo hijo de la chingada madre que te jodan y ando dando por whatsapp pendejo me dejan vivir tranquila como que sonó sonó un poco la verdad me hubiera gustado que suene mucho pero también es de noche y los vecinos imagínate de noche todo el mundo lo escucha o que esté al costado o sea que ponga sus parlantes en su cara que esté al costadito de ella ahí si me sirve ya si se duerme con audífonos god si se duerme con audífonos listo ya está no pido más estoy pensando hacer eso o sea los airpods no son tan incómodos aunque si para dormir si un poco la verdad pero si una salida podría ser unos parlantitos pero que estén en mi cara cuando duermo en mi velador al costadito claro pongo 10.000 bits un grito a ver quien me despierta a ver quien me despierta nadie nadie porque tienen un sol no hay yo no me voy a desmutear más mamahuevo te lo digo que hora era ahí oye pero a la madre que incómodo dormir ahí en una cama inflable yo he dormido en cama inflable y es horrible o sea se duerme bien pero yo no sé por qué no sé si he tenido mala suerte pero yo todas las camas inflables en las que he dormido yo de alguna u otra manera aparecía en el piso o sea se desinflaba en la noche yo no entendía por qué o sea yo dormía y cuando dormía estaba todavía la cama y luego yo me despertaba del dolor de espalda porque decía que chucha está pasando y luego como que me sentí incómodo y sentía el piso yo que está pasando y todo desinflado no sé si compraba yo este camas baratas o no sé qué mierda pero siempre terminaba en el piso siempre o sea no había cama que no me haga terminar en el piso que no me haga que no me haga que no me haga que no me haga